Está un poco de más presentarles el Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, ya que la gran mayoría lo conoce. Es la propuesta, el concepto plegable de Samsung, que nos permite maximizar las tareas que estamos haciendo en una pantalla más grande. Como siempre te digo, me ayudas un montonazo con un simple like y sin más que decir, ¡vamos con la intro! Primero conozcamos al Z Fold 3. Tiene dos paneles. El externo es un Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con una tasa de refresco variable hasta 120 Hz. Un gran cambio con respecto a la segunda generación. El display interno sigue la misma línea, aumentando su tamaño hasta 7,6 pulgadas y cambiando su relación de aspecto a casi 4 tercios para aprovechar al máximo la multarea. Solo que acá vemos algo novedoso. Tenemos un panel plegable. Corre Android 11 movido por nada más ni nada menos que un Snapdragon 888 5G acompañado de 12 GB de RAM. Además, es uno de los primeros plegables que vas a poder sumergir porque tiene protección IPX8. Estos son muchos datos técnicos, pero lo que realmente vale a la hora de probar un producto es la experiencia. Voy directo al grano con lo que realmente interesa a la hora de ver el diseño. Porque sí, te puedo comentar que está protegido por Gorilla Glass Victus no solo en el frontal, sino también en la parte trasera. Con un acabado mate simil S21 Ultra, muy similar el tacto. Y que lo más positivo es que durante estas dos semanas lo he utilizado sin funda y no tiene ninguna raya. Y tampoco tiene ningún signo de desgaste en las puntas que es donde más apoya. Si es verdad que al apoyarlo de esta manera se mueve bastante, es una realidad, pero mucho más no se puede hacer que poner una funda. Lógicamente al ser un cristal sí es sucio, pero lo que más ensucia, como pueden ver, es acá, en la bisagra. Ya que tiene un acabado muy brillante que es súper, súper difícil de limpiar, así que son cosas que pasan. Pero lo importante no es cómo se ve la bisagra, sino cómo funciona. La realidad es que por error no se va a abrir, ya que necesitas mucha fuerza. Si es verdad que cuando estoy apurado, como todo es liso por este sector, exceptuando por el lado del sensor de huellas, no hay un lugar donde meter el dedo. Y hay veces que marco esta parte, ya me ha pasado, esto es con dos semanas de uso. A ver, vamos a apagarlo. Por acá está. Es un pequeño desgaste que eventualmente se va a ir expandiendo. Pero es una cuestión de cada persona, de cada usuario, cómo abre el celular. Desde ya te digo que la bisagra, súper bien, no tengo ningún problema. Además, si la querés dejar, por ejemplo, en un ángulo 45, no se va a abrir y tampoco se va a cerrar accidentalmente. Si vos lo querés dejar en esta posición para poder tipear mientras ves un video, no va a haber problema. Si hablamos del pliegue central, es un hecho que va a estar ahí. Estamos en 2021 y es un celular plegable. Se nota tanto al tacto como a la vista, como pueden comprobar. Pero lo más positivo que pude sacar de esto es que no hay un cambio de sensibilidad táctil. Por lo tanto, es bastante positivo. Si es verdad que en exteriores se nota en todo momento, ya que tenemos una fuente de luz muy importante. En cambio, en interiores puede variar dependiendo cuántas luces tengas. Pero, por ejemplo, yo acá en el estudio, los dos focos más grandes que están por allá, ahí sí, se nota, lo refleja. Pero la gran mayoría de veces, ni lo tengo en cuenta. Si te digo que pesa 270 gramos, probablemente me digas, che, es un celular muy pesado. La realidad es que al tenerlo plegado tal como está, es un celular muy sólido. Que te da esa seguridad de que si se cae, no se va a romper con facilidad. Y esto no es sólo de la mano de los materiales de fabricación, sino también del peso. Y otro de los puntos, al desplegarlo, es un celular que se siente liviano ya que lo utilizás con dos manos de forma obligatoria. Tengan en cuenta que pesa 10 gramos menos que su anterior generación. Por cierto, llevo dos semanas utilizándolo. Y sí, lo pliego, despliego y demás. Pero quiero verlo dentro de uno o dos años, qué tal el desgaste de esta zona central. Ya lo veremos, pero para eso hay que esperar. Ahora me parece oportuno hablar de su batería. Tiene 4400 mAh. La realidad es que no te puedo contar cuánto demora en cargar, ya que no viene un cargador en la caja. Lo vas a tener que comprar por tu parte. Sí te puedo decir que es compatible con carga inalámbrica. Y también tiene la opción de cargar otros dispositivos mediante su carga reversible. Ya sea un smartwatch, auriculares, etc. Es lógico que la autonomía varía dependiendo el uso que le des. Por eso hoy te voy a contar mi caso en concreto. El uso entre pantallas es equilibrado. Lógicamente, mientras más uses la pantalla externa, más autonomía vas a tener. El Bluetooth lo tengo activado 24-7 para conectar el smartwatch. El brillo está en automático. Esto depende de mis días, pero generalmente estoy en interiores. Y el uso es de aplicaciones básicas, redes sociales y también de productividad, ya que trabajo en el celular. Pero no hay aplicaciones exigentes o no juego durante todo el día para que lo tengan en cuenta. Con este tipo de uso llego a 5 horas máximas de pantalla activa. Por lo tanto, tipo 6-7 cada día lo cargo durante 20 o 30 minutos para llegar cómodamente al final del día. Creo que todos estamos de acuerdo que este apartado es el talón de Aquiles del Z Fold 3. Ojo, también hay que reconocer que por el lado de ingeniería, del diseño, mucho más no se puede pedir. Por eso es una mejora que necesitamos todos a futuro. Desde el primer momento, seguramente te hayas dado cuenta que la relación de aspecto es más alargada en este celular. Es 25 novenos. Lo máximo que yo había probado era 21 novenos. Me pareció un poquito incómodo de tipear con el celular plegado porque, bueno, tal vez tengo dedos un poco más grandes de lo normal. Pero si tenés dedos más pequeños, no creo que sea un problema. Luego, al desplegarlo, vas a poder ver que con el Samsung Keyboard se va a dividir en dos el teclado y queda mucho más cómodo para tipear. Pero si instalas un teclado de terceros, déjame decirte que hay malas noticias porque de esta forma no lo vas a poder configurar. Si se divide en la pantalla desplegada, también se divide en la pantalla plegada y es un perno. Así que vas a tener que utilizar el Samsung Keyboard o algún que otro teclado que sea compatible también. Tanto el panel externo como el interno me gustaron en todo sentido. Si es verdad que en el externo vemos una buena diferencia con respecto a la anterior generación, pasamos de 60 a 120 Hz. Acá lo podemos configurar y tenemos la tasa variable, es decir, adaptativa. Va a depender de la aplicación en la que estemos y si, por ejemplo, reproducimos un video baja a 60 ya que estar forzando los 120 en un video que va a 60 es algo ilógico porque consumís batería de más. También tenemos la opción de configurar nuestro perfil de colores. Yo recomiendo el vívido no por la ciencia de colores que es un poquito más saturada, sino que además nos deja configurar el balance de blancos a nuestro gusto y acá se puede configurar de forma más avanzada. Otra sorpresa de este Z Fold es que es compatible con los S Pen que Samsung presentó. Todavía no tuve la oportunidad de probarlos, ojalá los pueda probar pronto, pero es algo muy positivo para los diseñadores. No puedo dejar pasar que tenemos una cámara under display, bajo la pantalla, para que no moleste en el día a día y a la hora de consumir contenido multimedia. Sin embargo, sí es verdad que los píxeles se notan, por acá están, pero nosotros al abrir la cámara y pasamos a la cámara delantera van a ver que sí, se apagan todos los píxeles. Por lo tanto, la cámara sí, acá tenemos la posibilidad de usarla, pero ya vamos a hablar en el apartado de cámaras si es buena o no. Si me preguntas cuál es tu mayor queja con este panel, la realidad es que antes de usarlo te hubiese dicho la nitidez porque me generaba mucha incertidumbre, pero es más que suficiente para este tamaño de pantalla. La densidad de píxeles está súper bien y los 120 Hz aportan un valor importantísimo y todavía más utilizando una pantalla grande como es esta para aprovechar la multitarea. Pero sí te voy a contar lo que menos me gustó y es el brillo adaptativo, brillo automático, que a veces funciona bien y otras veces directamente no funciona y hay que desactivarlo y volverlo a activar. Ojo, cuando funciona coloca la intensidad correcta de brillo, ni muy bajo ni muy alto, pero la realidad es que al día al menos una o dos veces tengo que desactivar y volver a activar el brillo automático porque no termina de funcionar bien. Me parece oportuno aclarar que en esta pantalla no tenemos en los biseles sensores de proximidad, así que si vas a querer hacer una llamada así, así te vas a ver en la calle, no se va a parar la pantalla. Sí lo tenemos de forma externa y funcionan bárbaro. Ahora hablemos del performance y en un celular que prioriza la multitarea como esto y luego por ejemplo poner Google Docs, es necesario que funcione bien en el día a día. Por eso Samsung, y creo que es una excelente decisión, sacó una única versión con Qualcomm, el Snapdragon 888 5G, que honestamente es lo más potente que tenemos a día de hoy por parte de Android. Existen dos versiones que no varía la RAM, sino el almacenamiento interno, 256 o 512 GB y esto depende de cada uno, tené en cuenta que no se puede ampliar mediante microSD. Si te soy sincero, sobre este apartado podría hablar durante horas, pero el Snapdragon 888 es una bestia y mueve todo de forma super fluida, aprovechando en todo momento los 120 Hz, que realmente como ya he dicho varias veces y no solo en este celular, aportan un valor agregado muy importante. Lo importante en rendimiento y productividad se encuentra en Samsung Labs. Como primer punto con la pantalla desplegada se puede usar hasta tres aplicaciones en simultáneo. Probe 4 no se puede, pero 3 es más que suficiente. Y vamos a poder redimensionar y colocarlo como nosotros queramos. Supongamos que ahora Chrome lo cerramos, vamos a ponerlo así y luego si lo queremos abrir nuevamente se puede. Y algo super positivo es que si nosotros cerramos y volvemos a abrir en multitarea, van a ver que están las tres aplicaciones en simultáneo. Pero si abrimos Chrome de forma independiente, se abre. Ojo, esta fluidez en el sistema y en la multitarea no solo lo permite el chipset y el software, sino que sus 12 GB de RAM hacen un excelente trabajo. En segundo lugar, podés forzar una barra de tareas simil Windows. Y cómo se ve y cómo se hace esto, tan simple como colocar el pin. Acá tenemos todas las aplicaciones y además, si queremos, podemos abrir las aplicaciones que ya tenemos en multipestañas, como pueden ver. Por lo tanto es súper, súper útil. Acá tenemos el cajón de aplicaciones, me parece bárbaro para el flujo laboral. En tercer lugar, podés configurar la relación de aspecto de alguna aplicación. Acá tengo Instagram en 16 novenos. Miran, che, ¿por qué lo tenés así si podés aprovechar la pantalla al 100%? Poder se puede, vamos a ponerle full screen. Perfecto. El problema es que al ir al inicio, cuando están las fotos en cuadrado 4 tercios, como esta publicidad, pueden ver que se corta un poco y no se llega a ver la imagen por completo. Así que yo prefiero colocarlo en 16 novenos. Pero al menos, lo copado acá es que te dan la posibilidad de poder configurarlo a tu gusto. 16 novenos y yo al menos quedo contento. Por supuesto, un gran avance en software con respecto a la generación anterior es que ahora tenemos el split view en todos los menúes de Samsung y en varias aplicaciones. Acá, por ejemplo, yo solo tengo instalada WhatsApp, que es compatible con esto. Pero, por ejemplo, con Gmail, que ya viene preinstalada, podemos ver que también se aprovecha al máximo. Y es algo que en las generaciones anteriores, a pesar de tener un panel gigante, no se aprovechaba bien. Acá ya lo lograron. Como cuarto punto, también vas a poder decidir qué aplicaciones mantener abiertas al desplegar el celular. Porque si no querés, si no es de utilidad, vas a poder abrir el celular y que directamente vaya a la pantalla de inicio. Por cierto, para que lo tengan en cuenta, a día de hoy corro One UI 3.1.1 basado en Android 11 y de momento funciona fabuloso. No tengo quejas en cuanto al software. Yo entiendo que todas las funciones que te mostré son útiles e interesantes. Pero realmente querés ver la potencia bruta de este Qualcomm. Vas a poder correr todos los juegos en excelente calidad. Además, si es compatible con 120 Hz, también lo vas a poder aprovechar sin disminuir la calidad. Y algo que se supervalora no solo por la experiencia, sino que hay jugadores de competitivo mobile. Vas a poder aprovechar toda la pantalla desplegada y es una experiencia increíble. Pero, y si casi todo tiene su pero, tras usarlo durante un rato de forma intensiva, con un chipset tan potente, es lógico que hay altas temperaturas. Levanta hasta 44-45 grados Celsius en casi toda esta zona. No es una zona muy concreta, pero levanta temperaturas para que lo tengas en cuenta. Es algo lógico de este diseño. Y con un uso promedio sí noté que llega a unos 40-41 grados. No es para nada molesto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Para complementar estos excelentes paneles, tenemos parlantes estéreos. Uno en la parte inferior y otro en la parte superior del mismo tamaño. Ahora vamos a ver qué tal, bueno, vamos a escuchar qué tal se escuchan. Qué feo, bueno, vamos a ver qué tal. Son complicados de obstruir, pero sí es verdad, no sé si se dan cuenta. Su intensidad de volumen es tan alta que al 100% distorsiona un poco. Por lo tanto, recomiendo bajar dos puntos de intensidad para que se escuche bárbaro. Y estos parlantes los podemos configurar desde Dolby. Que si bajo desde acá, lo debería tener. Acá lo tenemos. De forma automática funciona muy bien. Sí es verdad que yo generalmente, si estoy viendo una película, lo coloco en este modo. Al igual que música y demás. Pero funciona bien el modo automático. Como habrás visto, no trae jack de 3,5 milímetros. Tampoco hay un adaptador en la caja. Lo bueno es que podés conectar auriculares inalámbricos mediante el códec, el DAC. Y aprovechar al máximo la música sin pérdida de calidad. Antes de ver qué es capaz de hacer este celular con sus cámaras. Veamos la aplicación de cámaras porque la han adaptado muy bien para un celular plegable. En primer lugar, si solés sacar fotos en 4 tercios. Que es el rango que viene por defecto. No 16 novenos, sino 4 tercios. Vas a poder aprovechar casi al 100% este panel para sacar la foto. Y esto es algo impagable. Bueno, sí, pagable. Tenés que comprar el celular. También acá tenemos una opción para ver las imágenes que hemos sacado recientemente. Acá saqué una foto, acá otra. Y se van sumando acá y es bastante interesante. Pero no es la opción más llamativa. Si tocamos arriba a la derecha, cover screen. Lo que nos permite es ver una previsualización de la foto que vamos a sacar. Por ejemplo, yo acá no. Ultra wide no. Ahí tenemos. Saco la foto y ustedes lo pueden ver completamente. Entonces, si sos el sujeto a retratar, decís, che, no me gustó esto. No me gusta cómo está esto. Así que lo voy a cambiar. Es algo muy interesante. Desde la pantalla externa también tenemos esta función modo selfie. Que es súper interesante. Lo que nos permite es utilizar los sensores traseros. Y a la vez poder tocar desde acá. Porque recién la previsualización no podías hacer nada. Solo ver. Pero acá ya podés sacar la foto vos. Al igual que cambiar el lente, cambiar el modo y demás. Por lo tanto, yo creo que esta es la opción más interesante. Me estoy viendo ahí. Ustedes se pueden ver también. Y la pantalla plegada solo queda negro. Y a pesar de que toques, no pasa nada. ¿Cómo se desactiva esta función? Plegamos y ya está. Ahora sí, es momento de datos técnicos. Tiene tres sensores. Los tres de 12 megapíxeles. El principal con estabilización óptica. Al igual que el telefoto que nos da un zoom por dos. Y luego tenemos un ultrawide que este no tiene estabilización óptica. El sensor bajo la pantalla es de 4 megapíxeles. Mientras que el sensor externo es de 10 megapíxeles. Prepárate porque tengo varios ejemplos. Para ponerte en contexto, el lente principal es el mismo que utilizan el Galaxy S21 común y Plus. Ya que en el S21 Ultra usan otro sensor. ¿Esto da indicios de que sus resultados son malos? En absoluto. Para nada. A este sensor lo acompañan con un buen procesado de imágenes que se caracteriza por saturar un poco de más los colores. Y esto queda a gusto de cada uno. En lo que respecta a rango dinámico, la mayoría de veces es amplio conteniendo de forma correcta las zonas con sombras y mucha iluminación. Que son dos polos que no se llevan para nada bien. Pero quiero quedarme con esto último. Las altas luces. La zona con mucha luz. Se contiene bien, pero a veces, no siempre, se pierde un poco de información porque no llega a reducirlas del todo como lo están apreciando en las imágenes. En cambio, en el Ultra Wide pasa lo contrario. Las altas luces están bien contenidas en todo momento, pero se pierde un poco de información en las sombras ya que no levanta la suficiente luz. Y lo aclaro por las dudas, el HDR está activado. Me gustó la nitidez de este Ultra Wide y la corrección de lente automática para mantener el horizonte lineal. Tener un telefoto con estabilización óptica es genial porque no necesitas tener un pulso de otro mundo para sacar una foto decente. La calidad en general me gustó, pero es verdad que se pierde nitidez comparado a los otros dos sensores. Esta experiencia en el modo normal, porque también se puede utilizar con el modo retrato y la nitidez cambia completamente. Más allá de la calidad, me gustó la experiencia del cover screen, de poder verme antes de que me tomen la foto. Este modo retrato es uno de los que más me ha gustado en mucho tiempo, por la ciencia de colores, el rango dinámico y la nitidez del sujeto. Y este necesariamente no tiene que ser una persona. Puede ser este mate, que me sorprendió, que no corte la bombilla, o también animales, que hace poco sacaron una actualización para mejorar el modo retrato de mascotas y se nota la mejora en las orejas y la prioridad del hocico de cada animal. Si las luces bajan, no tiene el mejor modo noche, pero los resultados son bastante buenos. Viendo las fotos me vas a decir, tenés el lente sucio y por eso salen así. No, corroboré varias veces y es un efecto del procesado en el modo noche. Y como lo solucioné en esta foto, al enfocar bajé un poco la exposición y con esto queda resuelto, pero estaría bueno que llegase una actualización para mejorarlo definitivamente. Al ser un equipo plegable, la realidad es que todas sus cámaras pueden ser la delantera, pero técnicamente este celular tiene dos cámaras delanteras. La diferencia de calidad es abismal y es lógico, ya que la cámara interna está debajo del panel. De hecho, a simple vista en la ficha técnica, ya tenés indicios de que no va a ser tan buena como la externa. Y por eso, espero una mejora importante en futuras generaciones. Ojo, si hablo de los resultados de la cámara delantera externa, son muy buenos y no tienen nada en que envidiarle a otros celulares de la misma gama. Grabo máximo en 4K a 60fps y me parece brutal la nitidez, ciencia de colores y lo más importante, la estabilización. Es impresionante. Para deporte podemos aprovechar el Super Steady en 1080p a 30fps y acá pueden ver que empiezo a correr y sigue estabilizando bárbaro. Me encantó la grabación de video en el Z Fold 3. Para ir terminando el Z Fold 3, a pesar de que tenga un panel AMOLED, decidieron colocar un sensor de huellas capacitivo en el lateral derecho. Y funciona como debe ser, rápido y eficaz. Es súper consistente y no falla casi nunca. En este caso, por ejemplo, hay que presionarlo y luego desbloquea, sino también se puede configurar solo para tocar. Y eso es un golazo. Además, tiene desbloqueo facial que funciona bien, ¿sí? Podría ser un poco más rápido, pero lo importante es que no falla casi nunca. Aunque con el funcionamiento del sensor de huellas capacitivo, no fue necesario utilizar el desbloqueo facial. En conexiones, a día de hoy me parece uno de los celulares más completos. Tiene Wi-Fi 6, conectividad 5G, Bluetooth 5.2 y NFC. En fin, llegamos a la conclusión. Quiero contarte qué me pareció este Z Fold 3. Es el primer plegable que pruebo con este concepto y la realidad es que me gustó mucho. Sí, es verdad que no todos los días aproveché la multitarea en este celular, pero cuando no lo aprovechaba, lo usaba de forma plegada y era un celular normal y corriente. Pero cuando quiere, te permite sacar todo el provecho, no solo del chipset, sino también del software, de las pantallas y eso me parece increíble. No obstante, como nueva tecnología, tiene su punto flojo. Y sí, hablo de la batería y entiendo que por diseño no pueden colocar más capacidad, pero su autonomía se me hizo corta, se me hizo insuficiente para un celular que apunta a la mayor productividad. Pero en todo lo demás quedé súper satisfecho. De hecho, es un celular muy recomendable con este concepto y cuando vemos el precio, ha bajado con respecto a su generación anterior. Precio de lanzamiento, $1.800 dólares en Estados Unidos y acá en Argentina $240 mil pesos, que además incluye vouchers importantes para comprar cargador, funda o lo que vos desees. Ahora es tu turno, te leo en los comentarios qué opinas de este Z Fold 3. Si tuvieras el dinero, lo comprarías y por lo que vi en muchos foros acá en Argentina, lo han comprado mucha gente al igual que el Z Flip 3. Y esto está muy bien porque la gente se anima a probar nuevas cosas y además esto quiere decir que también acá Argentina llegó a un buen precio. De hecho, está entre un 15-20% más económico que comprarlo en el exterior. Ha sido un análisis larguísimo, pero me encantó de hacer. Me dejé toda la voz en este video. Sin mucho más que decir, solo te pido que dejes un buen, un buen me gusta, que me ayudas un montonazo por acá en mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos y ojalá sea así, nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!